Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Habíamos recortado algunas expresiones el día de ayer sobre la oposición que ejercitaron buena parte de los señores mandatarios invitados a la capital peruana. Y se pudo contemplar, señores invitados, se pudo contemplar que la mayor parte de los mandatarios bolivarianos, por así decirlo, los mandatarios de izquierda, no se hicieron eco de esta convocatoria del presidente del Perú. Así es que Luis Verde Soto, Marcelo Fernández de Córdoba, con su importante aporto sociológico y de conocimiento internacional, así como conocimientos de la diplomacia de la región, van a elaborar contenidos orientadores respecto a esta condena que crece, pero que no logra inmutar a todos, dice Carlos Roberto Rueda, desde la redacción del diario Expreso de Guayaquil. Venezuela preocupa a toda la región y nuestro país, en cambio, se mantiene en silencio. Doctor Luis Verde Soto, muchas gracias por la compañía. Señor doctor Marcelo Fernández de Córdoba, experimentado diplomático. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y ya mismo, el colega Martín Payares, a quien le vamos a convocar por la línea telefónica para hacer una primera salida, si son tan amables. Está ya en el edificio, me acaban de comunicar, y Martín también tendrá, en breves instantes, a bien elaborar sus puntos de vista. ¿Qué es esta reunión que se cumple en la capital peruana? Ecuador se ha ido aislando, según algunos actores sociales y políticos, de la corriente de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Más aún, cuando los cancilleres y representantes de 14 estados, reunidos el martes en el Grupo de Lima, cuestionaron la legitimidad de las elecciones presidenciales convocadas para abril. En este encuentro, la canciller peruana, Cayetana Aljovin, adelantó que la presencia de Maduro no será bienvenida en la octava cumbre de las Américas, que se va a celebrar, que está celebrándose desde las últimas horas en la capital peruana. Esta postura firme contrasta con la de la canciller, por ejemplo, María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa tiene otro punto de vista. Y la canciller peruana, Cayetana Aljovin, dio razones. ¿Por qué no es bienvenido Nicolás Maduro a la cumbre de Lima? Este es el antecedente fundamental, Martín, de que las autoridades y el propio mandatario peruano, así como el resto nos da la impresión, el resto de invitados a esta cumbre, dijeron, no vamos a invitar al causante de la debacle que está viviendo la gran sociedad venezolana, que fuga de los linderos patrios precisamente por el hambre, la necesidad, el desprecio de esa administración de un socialismo absurdo con pesos específicos en el plano de que se ha convertido en un estamento gubernamental plagado de vicios entre ellos, la mafia de la industria de narcóticos en todo el continente. Venezuela se ha convertido en una especie de sede de la mayor parte de los carteles. Eso escriben la generalidad de los observadores periodísticos, de los analistas internacionales. A mí, yo tengo la impresión de que, sobre este tema, la cumbre de Lima es una excelente oportunidad para el gobierno de Lenín Moreno. Me parece que es la coyuntura perfecta para marcar distancias con el régimen de Maduro. Es la oportunidad perfecta para tomar una posición sobre un drama, una crisis humanitaria que está ocurriendo en Venezuela, una crisis humanitaria que afecta a la región. Esto se está pareciendo ya a la crisis en Siria, donde por efectos de la guerra hubo una migración de cientos de miles de ciudadanos sirios a los países vecinos, sobre todo a Europa. Creo que se trata de una crisis humanitaria que afecta a todos, que nadie puede enfrentarla sola. Colombia es uno de los países más afectados. Colombia ya ha dejado en claro que sus capacidades como Estado están superadas por estas circunstancias. Brasil también tiene serios problemas. No se diga Ecuador, Perú, Chile. Entonces, me parece que es la oportunidad perfecta para que Lenín Moreno haga unos ajustes en la política exterior ecuatoriana. Creo que hasta ahora ha sido vergonzoso la actitud del Ecuador frente a Venezuela. El discurso de la no injerencia es un discurso que no cabe en estas circunstancias. El Ecuador es suscriptor de una serie de convenciones internacionales que hablan de derechos humanos, que hablan de democracia, etc. Y creo que frente al tema de Venezuela no se puede ser indiferente. Esa ha sido la posición de la canciller. Me da la impresión de que la posición de la canciller no siempre ha coincidido con el presidente Moreno. Eso es algo que llama la atención. Moreno, a pesar de su tibieza frente al tema, sí ha mostrado preocupación, ya lo dijo, por la cantidad de presos políticos y de muertos en Venezuela. Entonces, reitero, me parece que esta es una coyuntura perfecta. Es casi como un pretexto para el gobierno de Lenín Moreno para ajustar tuercas y adoptar una posición más digna y respetable frente al tema de Venezuela. La situación es que el señor presidente ha referido abiertamente, sigo con Martín, con la venia de mis otros invitados, por coherencia, refiriendo de que él no va a derechizar su política tanto interna como el modelo económico y su política internacional. Yo no voy a derechizarme, prácticamente manifestó en las últimas horas. Eso significa que él está actuando no de acuerdo con el punto de vista de su canciller que convivió socialmente por dadas las circunstancias en Europa durante tantos años y que naturalmente deben tener una identificación específica en los puntos de vista de su política, de sus creencias en la política internacional que debe seguir el Ecuador. Pero este instante, Martín, es como que una identificación de qué queremos ser los ecuatorianos frente al drama de Venezuela está haciendo falta angustiosamente, está pasando el señor presidente Moreno por alto, digamos, una especie de angustia generalizada en la sociedad ecuatoriana. Yo la verdad no entiendo bien qué tiene que ver la derecha o la izquierda con el tema de Venezuela. Yo supongo que habrán lealtades, amistades, etcétera, pero yo creo que lo que pasa en Venezuela es... ¿No es ideológica? A mí me parece que lo que existe ahí es un ejercicio autoritario siniestro del poder. Hay un régimen que no respeta ninguna institución democrática que está haciendo ejecuciones extrajudiciales a vista del planeta. Me parece que esto no es un tema de derechas e izquierdas, incluso si uno se quiere remitir a la idea que había de la izquierda o la derecha hasta hace unas pocas décadas, hasta los años 70, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro se parece mucho más a los gobiernos del cono sur de los años 70 y parte de los 80 que a un gobierno de supuesta izquierda o progresista o socialista o como se los quieran llamar. Entonces, me parece que aquí no es una cuestión de derecha e izquierda. Yo creo que si se mantiene la posición, eso se explicaría únicamente en tema de... en el ámbito de las lealtades, de las gratitudes, de las simpatías, con unos funcionarios que a mi parecer son unos, utilizando la terminología que usaba la izquierda antes, son unos gorilas represores, y con una conducta ética más que reprochable. En el fondo, es la importancia que puede tener el país a través de la diplomacia. El Ecuador, que es un país pequeño, un país que no tiene una fuerza económica, no tiene una fuerza militar, cuál es su único, su único baluarte es una diplomacia seria. Una diplomacia en la que los que le miden, los países que le miden al Ecuador, encuentren que es un país confiable, que se puede confiar en lo que las autoridades del país dicen. Eso es la importancia de mirarlo hacia el exterior al Ecuador. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Precisamente lo contrario. Precisamente lo contrario. En este momento, es muy difícil, desde mi punto de vista, que países externos al Ecuador confíen en el Ecuador. Hay varias... ¿Qué te parece este titular? Perdona, perdona si eres tan amable y discúlpame, pero a mí me parece que este titular que ha imprimido el diario expreso de la ciudad de Guayaquil es de un valor de loco, es impresionante. Venezuela preocupa a toda la región, Ecuador en silencio. Bueno, a eso iba. A eso iba precisamente. En primer lugar, quiero terminar la idea de que no es un país confiable. ¿Qué ha pasado con la diplomacia en los últimos meses que está a la luz? En primer lugar, empieza con el enamoramiento de embajador a los Estados Unidos, que se deja pasar más de tres meses para retirar un beneplácito que había que retirarlo en primera instancia y que no debió haber sido hecho público, porque la práctica diplomática es así. Luego tenemos el caso de Assange, que no acaba, que seguimos protegiendo a Assange con todo ese drama de darle gratuitamente algo que para los ecuatorianos es sumamente importante, que nos sentimos orgullosos de nuestra nacionalidad, regalarle para luego de eso tratar de darle un cargo diplomático para burlar a las leyes. ¿Qué sabrá Assange de algunos líderes ecuatorianos? ¿Qué confianza puede tener los países con una canciller que el día lunes dice una cosa que no es importante los rumores y el día jueves tiene que desmentir y decir si son importantes y son ciertos? ¿Qué confianza puede inspirar al negociador extranjero que quiere entrar en contacto con el Ecuador? y estamos viendo que lo de Assange ayer la justicia británica ratificó que tiene la orden de detención por haber violado la prisión domiciliaria. Y ahora tenemos el caso de Venezuela que es el caso más dramático. Tapados los ojos frente a lo que sucede en Venezuela. Yo simplemente quiero añadir a lo que ya Martín ha mencionado algunos datos. En los últimos años han salido de Venezuela casi un millón doscientos mil venezolanos y no es que han salido de turismo. Han salido a buscar alimentos, han salido a buscar medicinas que no existen en el país y de esos en el último año han llegado al Ecuador de acuerdo con estadísticas alrededor de 60 mil. Alrededor de 60 mil. Es un drama por los ecuatorianos. En el Ecuador en este momento estamos ya con escasez de fuentes de trabajo. Hay desocupación en el Ecuador y encima tenemos 60 mil venezolanos que son acogidos en el Ecuador y que pueden permanecer hasta un año por los acuerdos que firmó el anterior gobierno. No es que el Ecuador tiene que darle la mano a los venezolanos. Cierto es, pero también tenemos que mirar por nosotros. Tiene que haber una política exterior y este es un punto de la política exterior sumamente grave coherente con los ecuatorianos. Coherente con los verdaderos intereses ecuatorianos. No coherente con las amistades del presidente o coherente con otro tipo de influjos, sino con los ecuatorianos que no se ha dado. Entonces, este momento el grupo de Lima se reúne y obviamente quiere seguir presionando a la opinión mundial de la tragedia de Venezuela. Porque ya no podemos hablar de problemas de Venezuela. Es una verdadera tragedia la que está ocurriendo en Venezuela. Y lamentablemente el Ecuador no está presente. Y lamentablemente el Ecuador no ha condenado todas las violaciones que ha hecho el presidente Maduro en los últimos años con el afán de permanecer en el poder indefinidamente. Lo típico de estos gobiernos del socialismo del siglo XXI que no entienden a la democracia que uno de los fundamentales principios de la democracia es la alternabilidad, sino que quieren permanecer. Ya tuvimos aquí el caso que recién acabamos hace pocos días el de dejar de lado la reelección indefinida algo que es totalmente antidemocrático y quieren permanecer ahí. Y el Ecuador no dice nada. El Ecuador se tapa los ojos frente a la tragedia. Yo creo que el presidente tiene que dejar de lado si es que tiene alguna relación fundamental con la canciller porque no me explico de una manera un canciller o una canciller que ha cometido tantos desaciertos en tan poco tiempo ya debería haber sido removida hace un buen rato pero se la sigue manteniendo no se dice nada la única explicación amistad o qué. Frente a esto lo principal es el Ecuador los intereses propios del Ecuador y como dice Martín la situación de Venezuela no es que es una de derecha o izquierda es una situación real de tragedia. Ya está en la agenda de todos los países del grupo de Lima el tema de las cuotas migratorias venezolanas. Es decir es necesario ante la avalancha migratoria que existe ante una diáspora que es incontenible porque no por lo momento no se ve una salida de contención en el lado venezolano los países de América pueden establecer con propiedad el tema de cuotas migratorias. Esto en el caso ecuatoriano es extraño Ecuador hace un país con poca más que disponibilidad con poca práctica de recibir migraciones masivas con parámetros claros ha habido apenas escasos ejemplos a lo largo de nuestra historia del siglo pasado consiguientemente el tema de cuotas migratorias es un tema que hay que aprender a manejarlo hay que aprender hay un tema es un tema en el cual no se puede dejar de lado cierta historia y la historia es de que Venezuela fue un país de acogida de ecuatorianos por millones a lo largo de los décados de los años 50 60 y 70 están regresando los paisanos no solamente regresan sino que hay una responsabilidad de intercambio recíproco hacia en el sentido histórico no es verdad son hijos de ecuatorianos que vienen de venezolanos de Ecuador etcétera además del sentido humanitario básico entonces yo creo que ese es el primer elemento que es claro el segundo elemento que es absolutamente claro es el relativo a que si Ecuador no se integra en los pocos gérmenes de integración que hay este rato en América del Sur no tendrá capacidad de demandar ningún beneficio de esos procesos migratorios la integración en términos tradicionales se encuentra en una etapa de reflujo mayor no es cierto de las últimas décadas y ha emergido un intento de integración política que es el grupo de Lima el grupo Lima es un cierto intenta tener una visión si tiene referencia histórica en algún caso con el grupo de Río que fue un momento en que los países de América del Sur pudieron opinar sobre la vigencia de la democracia y los derechos humanos en los países de Centroamérica básicamente esto llevó a que pudiésemos hacerlo básicamente porque opinábamos sobre unos extra regionales ahora el gran reto es de que el grupo de Lima es de que tiene que opinar sobre una relación con fronteras no es relación con intereses más precisos no es relación al interior de América yo no le daría tanta importancia descubrir el origen cuanto al hecho mismo lo que te están diciendo los países reunidos en el grupo de Lima es de que se agotó la posibilidad de intercambio directo en este instante con Venezuela las instancias que han habido para procesar las diferencias con Venezuela se agotaron fundamentalmente la que ocurre ocurrió en República Dominicana y el intento de tomarse abusivamente las conclusiones lo que te está diciendo es de que la persistente interés del Consejo Electoral venezolano de convocar elecciones atropella cualquier principio democrático cuando eso se produce hay instancias en las cuales ya no es necesario ya no puedes tú prestar el micrófono en una relación multilateral tan amplia lo único que estás diciendo es que ante el apresuramiento que usted tuvo en aceptar venir acá es evidente que usted lo que venía es a boicotear esta reunión obviamente cuando se prescinde y obviamente te declaran que no es grata tu presencia en una reunión de este estilo obviamente quiere decir que además va a haber un tipo de presión y un tipo de expresión abiertamente que puede ser ofensivo la presencia personal de esta persona de este modo yo creo que lo que se ha hecho con el Grupo de Lima es prever también algunas medidas de mediano y largo plazo en relaciones internacionales tú tienes que prever qué pasa en el escenario más amplio para ver qué es lo que va a pasar en los escenarios menores ¿no es verdad? y en el escenario más amplio tenemos evidentemente un cambio de la posición de Estados Unidos sobre el conjunto de la relación hemisférica y el conjunto de la relación hacia América del Sur en la que hay mensajes creo yo bastante precisos de llevar o construir andar niveles políticos de relación y no andar niveles económicos necesariamente de modo colectivo y es andar a nivel político colectivo que se ha abierto hay que utilizarlo y hay que manejarlo el segundo elemento es de que el cambio evidentemente de Estados Unidos provoca cambios también en la relación con el país interlocutor central en América en términos de distancia y conflicto que es Cuba Cuba esto ha producido cambios en Cuba muy importantes en Cuba se vencinan cambios extraordinariamente importantes con la salida de Raúl Castro y con seguramente la toma en la presidencia de su vicepresidente que es un hombre de corte tradicional es un hombre del viejo marxismo es un hombre del viejo del viejo fidelismo y esto implica el endurecimiento cubano evidentemente que la posición norteamericana que lee la relación América Latina a partir de alineamientos en los cuales junto a los cubanos nos pone Ecuador seguramente vamos a tener un problema político central por lo cual Ecuador todavía no madura lo que está ocurriendo con esos cambios ¿no es cierto? el tercero ¿y Ecuador se va a quedar al final porque Brasil también está ya dando pasos hacia otra dirección? mira yo creo que el Ecuador mientras no entienda que una relación básica con el grupo de Lima es absolutamente necesaria para llevar al Pacífico y que ese es su problema de desarrollo y de reinserción internacional básica y que si no da ese paso a través de esta vía simplemente va a quedar una vez más o alineado con quien no queremos estar alineados y recordemos que estamos a punto de una conferencia interamericana en la que la vez anterior asistió el presidente Correa como presidente de CELAC y lo único que hizo frente a la posible interlocución que le abrió el presidente Obama fue ir a tomar café y tomarse la mano con Maduro y salir con Maduro permanentemente en Panamá mostrando una relación cuasi de desprecio y evidentemente eso le costó a Ecuador el reclamo de todas las otras cancillerías de que Ecuador perdió la relación de representación que se le pedía a través de CELAC que Ecuador no entienda lo que ocurrió en Panamá que vuelva o trate de creer que podía volver a ocurrir lo mismo en la futura reunión interamericana en Lima es un problema adicional el tema es de que Ecuador no solamente está manteniendo posiciones de arrastre de las cuales no sabe salirse no sabe salirse del tema de Sáenz no sabe salirse de la cercanía de Maduro no sabe salirse de las otras cercanías estamos hablando de Rusia estamos hablando de la cercanía ¿es una ineptitud diplomática o es un compromiso ideológico maduro y contundente? yo diría para ponerlo en interrogación la política exterior es y debe ser siempre el reflejo de la construcción interna de la política si no sabemos construir política exterior quiere decir que no estamos pudiendo construir bien política interior si no podemos construir bien la política interior mal vamos a poder ¿y eso el presidente Moreno si le dará la vuelta en la cabeza? primero tiene que construir bien la política interior para poder hacer bien la política exterior y este es un drama que debemos los ecuatorianos de aprender a caminar y mascar chicles si no sabemos determinar de construir bien la política interior también tenemos que deconstruir lo mal que hicimos en política exterior y en este rato estar fuera de todos los procesos de integración que existen en América es una barbaridad estar fuera en términos de reinserción en líneas de desarrollo estar fuera de líneas políticas de relación estar aliado no de los débiles de los indeseables de América y lograr tener en el bolsillo una cantidad de problemas de los cuales no sabemos cómo deshacernos ciertamente lo que abona es a un país cuya debilidad internacional en este rato aboga hacia su debilidad interna a esto habría que decir algo que Ecuador tiene además extrema extrema importancia ¿no es cierto? Ecuador es sede de UNASUR UNASUR ha buscado una forma de resolver por consenso y esa fue la posición ecuatoriana impuesta por Ecuador no es cierto de que sea una personalidad de nivel ministerial o presidencial quien dirija UNASUR por consenso no se han logrado los consensos Ecuador se opuso a las candidaturas vigentes supongo guardando la posibilidad de tener una candidatura que ellos pudieran o que Ecuador pudiera provocar esto no se ha producido y este rato lo que tenemos con la presidencia de Bolivia en el interior de UNASUR tenemos ciertamente un problema muy grave que es el abandono que puede ocurrir del resto de países de América Latina a ponerle interés a UNASUR nos quedaremos con una casa horrible en la mitad del mundo yo creo que es absolutamente inevitable que los países del grupo de Lima y las que se van a reunir en la cumbre tengan una posición sobre el tema venezolano creo que esa es una esa es una papa caliente que está incrustada en el corazón del continente que es absolutamente ineludible sin embargo respecto a la pregunta que tú haces Gonzalo creo que tengo algunas impresiones yo creo que todo ese esa ola de versiones rumores de que se estaba preparando una intervención de los países vecinos y de los Estados Unidos de Venezuela me parece que son noticias falsas me parece que se configuró perfectamente un escenario de una campaña de información falsa para me da la impresión de que el objetivo pudo haber sido presionar psicológicamente al gobierno de Maduro me parece que me parece que no existe ni el ánimo ni las posibilidades en este momento de una intervención extranjera en en Venezuela aunque el clamor por esa intervención venga mayoritariamente de ciertos sectores venezolanos que sienten que han perdido toda posibilidad de deshacerse de la dictadura de de Maduro me parece que eso fueron esos fueron noticias falsas que empezaron a circular muchísimo durante sobre todo durante el el carnaval insisto creo que la situación de Moreno y del gobierno del Ecuador es de no quedarse aislado en este tema y en en el concierto de todas las todas las temas pendientes de la de la integración sudamericana no este lo que decía Luis está una sur ahí absolutamente amorcillado ese tema como dirían los taurinos este no 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 camina Ecuador pertenece a otras instancias como como la ALBA que tampoco funcionan porque Venezuela es un país que ya colapsó que no que no existe ni siquiera tiene ni siquiera tiene voto ya en la ONU por no haber pagado las cuotas este y y si y respecto y respecto a lo que decía Luis sobre sobre que tarde o temprano tendremos que que sumarnos a la alianza del pacífico o tomar una decisión sobre eso a mi ahí me preocupan ciertas cosas no por ejemplo yo no sé si han leído que nacen escepticismos obvio porque hay una agenda de política exterior que que lanzó la cancillería que la aprobó que la presentó donde claramente y textualmente se dice que la alianza para el pacífico no es un no es un escenario conveniente para el Ecuador la consideran aperturista y partidaria de los acuerdos comerciales cosa que la cancillería ecuatoriana ha declarado que es es pernicioso y malo para el desarrollo del del Ecuador entonces también ahí veo ahí veo un un problema no yo me parece que es un texto indispensable de leer la agenda la agenda de la cancillería claramente se nota ahí y nosotros en cuatro pelagatos escribimos un artículo sobre una lectura sobre esa esa agenda claramente se establece textualmente se dice que hay una solidaridad del gobierno ecuatoriano con la asamblea constituyente convocada por el presidente Maduro entonces me parece que la posición de la cancillería al menos del de la cancillería está muy clara y marcada no